Compórtense ¡Punch le pendientes en papel! ¡Punchển y venga! ¿Quién es? ¡Detra de la generación! ¡Atacements te маленькие en la generación! ¡Ja, ja! Por allá viene la generación. Oye... ¡Contemporal! Contemporal así es. Contemporal, perdón. ¡Eri! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No pueden decir que no salió bien. ¿No te recomendaría pasar por ahí? ¡Que vale con Francisco! ¡Es opaco! ¡Ay, muy mal! ¡Aquí está! ¡Como siempre me gusta el riesgo, Paco! ¡Dale, Rico! ¡Baila, oiga! ¡Todo tuyo! ¡Tuya! ¡No! ¡No!